La llegada del sol y el verano pueden provocar problemas de salud derivados de las altas temperaturas. Ante esta situación, la Organización Colegial de Enfermería, siguiendo con su campaña de Educación para la Salud a los Ciudadanos, ha elaborado una infografía y un vídeo animado con las principales recomendaciones a seguir, pero también para saber cómo reconocer y cómo actuar en caso de sufrir un golpe de calor o un agotamiento por calor. El golpe de calor necesita una actuación urgente, ya que el desenlace puede ser grave y lo que requiere es una actuación en ese momento puntual. Se puede producir el agotamiento por calor que se da cuando tras diversos días sufriendo ese calor excesivo hay una deshidratación, un malestar que produce esa debilidad y entonces en este caso lo que es muy importante es reponer líquidos y si se mantienen estos síntomas sí que hay que consultar con el profesional sanitario de referencia. Para evitar estos problemas en la infografía nos recuerdan las principales medidas de prevención como llevar ropa y calzado ligeros, cerrar ventanas y persianas, protegernos del sol con sombreros o gorras y gafas de sol, sin olvidar la protección solar o beber frecuentemente. Sin olvidar que el calor no nos afecta a todos por igual. Es muy importante que las personas que son más vulnerables, los ancianos, menores, personas discapacitadas, que puedan tener problemas de salud o que tomen medicación, también estemos muy atentos a ellos estos días. Entre las cosas a evitar nos recuerdan sobre todo no permanecer dentro de un vehículo estacionado y cerrado al sol pues la temperatura interior asciende rápidamente.